Sí, 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 claro. Con la ayuda del administrador quitaron el techo, con la ayuda del programa nos pusieron el rino, la ayuda de poca se pusieron los costales, nuestra ayuda voluntaria, de hecho nosotros los compañeros hacemos cooperaciones voluntarias para poner herrería, pintura, o sea, también nosotros cooperamos para poder levantar un poco más el gimnasio. Sí, 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 mucho. Sí, aquí todos están unidos, aquí nadie tiene envidias, todos se llevan bien, ahora sí que hay una gran colaboración aquí porque desde que llegan se les determina eso. Aquí no vienes a hacer tembales, no, aquí vienes a hacer amistad, aquí vienes amigo y desde que estás aquí arriba del link te checan los guantes para saber qué respeto. Ahorita me estaban haciendo comentarios como que gracias, todo lo que me enseñaste me sirvió, muchas gracias y me abrazaban y me decían bien, bien hecho. Entonces eso me llena de satisfacción al ver contentos ahí.